Música Amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, María Inés? Muy bien. Muy colorida, muy colorida. Se acomodó el tiempo. Se escampó. Escampó. Igual el mormazo me está ganando. Está muy difícil, está muy difícil, porque se mantienen temperaturas relativamente altas, se van a mantener durante el fin de semana, pero viernes, sábado y domingo va a estar complicado, alguna lluvia de mayor o menor intensidad, no va a ser un fin de semana muy apacible, digamos, desde el punto de vista del, si usted lo que espera son jornadas soleadas, no, este no va a ser el fin de semana. Yo voy a tener un fin de semana perfecto, eso tengo. Sí, sí, claro. De cualquier manera... Un fin de semana perfecto y largo, no es por reprocharte, pero bueno, está. No, no, es que no, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar al reproche. Bueno. Mañana usted va a tener que estar solo o con quien usted decida. Bueno. Yo ni me voy a enterar, Sotelo. Está. ¿Sabés? Bueno. Se lo prometo. Está, Ancelina sigue separada del otro. Y yo le diría que sí. ¿El otro le dice usted? El otro. El otro. Brad. Es un probiacito. Brad Pitt. Al que no le dice el otro es el señor que hoy tiene el Nobel. No, no, qué impactante. Todavía estoy bajo los efectos emocionales del premio Nobel de Literatura para el gran poeta del rock, probablemente el primer poeta del rock, no el único, el señor Roberto Zimmerman, a quien todos le decimos Bob Dylan, su nombre artístico, competía contra verdaderos gigantes de las letras como Murakami, Philip Roth, Paul Oster, entre otros que conocemos. Yo creo que además nunca haber pensado que competía, pusieron mi nombre como uno más en la lista, ¿no? Sí. Es el reconocimiento no solo a su calidad como autor de poesía, algunas poesías como letras de canción, otras simplemente como poesía, publicado varios libros, sino a toda una expresión estética, poética, vinculada al rock como gran manifestación cultural, no solo musical, sino también, bueno, de todo tipo. No tiene connotaciones como corriente, como cultura o subcultura de distintas índoles. Pero en el caso de Bob Dylan hay que ver que en su época no era frecuente encontrar ese tipo de letras en las canciones populares. Exacto, es la variable, la variable Dylan, ¿verdad? Sí, la novedad. El aporte. Que además tuvo un impacto en cantautores de todo el mundo, muchos de ellos de habla hispana, muchos de ellos uruguayos, particularmente, ¿cómo no recordar a Eduardo Darnoyan, que hoy estaría en un día de alegría, de júbilo? Yo pensé en dos personas, en él y en Fernando Cabrera. Sí, claro. Que de alguna manera creo que también... Que anda de gira por España. Sí, y estupendo porque tocó con este muchacho un tal Serrat en Barcelona. Sí. Pero quiero decir, creo que ambos le hicieron lo mismo a escala Uruguay. Aportaron a su música esa innovación poética que aportó Dylan a la música popular norteamericana, ¿verdad? Porque de eso es de lo que habla la academia cuando le entrega el premio. Habla del valor de Homero, del valor de Zafo y en estos tiempos del valor de Dylan. ¡Ah! ¡Ah, la flauta! ¡Ah, anda llevando, morocho! Por cierto que vamos a congratularnos también y ya pasamos a otros temas y por cierto que menos gratos de que también hay un enorme premio otorgado a una uruguaya. Es el premio Federico García Lorca que se otorga en España, lo otorga la propia reina Sofía y ha sido entregado a una uruguaya, una joven uruguaya de 92 años, una poeta nuestra, una mujer muy interesante que tiene una poesía que hace mucho tiempo que escribe lejos de casa porque vive en Norteamérica pero que de cualquier manera es una poeta uruguaya y que la verdad que nos ha enorgullecido siempre. Así que hoy estamos todo por lo alto, tanto por el Nobel como por el Federico García Lorca. Nos vamos hacia otros tópicos. Nos vamos, sí. Hablábamos en el adelanto del programa lo que ha significado el impacto que ha tenido en los gremios policiales, el procesamiento de los policías de mal donado. Ojo que hay varios hechos, por lo menos dos que involucran a policías. Hay un tercer hecho de sangre de hoy en represalias a un intento de hurto en un supermercado de Colón. Pero hay un delincuente en grave estado. Pero me refiero a los procesados que interviniendo o persiguiendo a unos delincuentes que acababan de realizar por lo menos un par de robos, una garrafa pero también vehículos, terminaron procesados los delincuentes y los policías. Esto ha despertado la preocupación de la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado pero también de los sindicatos, particularmente el sindicato policial de Montevideo que tiene una mirada que va más allá del hecho y tiene que ver con el marco jurídico, el marco de garantías que tiene para el policía y en definitiva también para cualquiera de nosotros que se puede ver involucrado involuntariamente en un tiroteo, la utilización del arma de fuego. Los policías decían en el comunicado de Maldonado, pero si no se va a poder utilizar el arma que se la saquen a la policía. En la otra punta está, bueno, pero tampoco puede utilizarla de cualquier manera porque se corre el riesgo de que caigamos en lo que se conoce como gatillo fácil. Es muy delicado el tema, hay un punto que es muy difícil de precisar porque tiene que estar definido por la ley y cuando la ley tiene que entrar en esa línea tan delgada se vuelve más complejo. El magistrado entendió en este caso que la vida de los policías no estaba en riesgo y señaló que la persona que defiende y se lamenta de este juicio de la ley por parte del sindicato policial de Maldonado, los policías bajaron y dispararon porque temieron que el auto en el que se escapaban los ladrones claramente identificados y personas con antecedentes, un hombre y una mujer, les pasara por encima. Esa es la defensa que se arguye. Uno de los muchos balazos que dieron, dieron en la espalda de los delincuentes. Bueno, un jerarca policial me comentó, y ya vamos a ir con nuestro entrevistado que seguramente está en línea y está escuchando, pero lo aporto como comentario. Dice, el error de los policías, el error que terminó con su procesamiento, es que no les dispararon cuando los delincuentes le tiraron el auto encima, que venían de frente y ahí sí estaba en riesgo su vida porque los podía haber atropellado. Le dispararon cuando el auto se iba. Por lo tanto, en esa diferencia, al parecer para la legislación es algo significativo. Por eso el procedimiento estaban huyendo, claro. ¿Qué tendrían que haber hecho, doctor Washington Abdala? ¿Dispararle a las cubiertas del vehículo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a los dos. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Anda bien? Bien, bien. Probablemente lo que Sotelo estaba sugiriendo, o sea, en realidad hay dos o tres escuelas en materia de interpretación de lo que es la llamada legítima defensa. Y en el caso, es un caso complicadito porque es evidente que si te tiran un vehículo por delante, tú tenés que tratar de defenderte por algún mecanismo y si tenés un arma de fuego, es muy probable que un juez, si tirás a las ruedas, luego la pericia pueda determinar eficazmente que eso fue así. Y en consecuencia, digo, detuviste el vehículo y punto. Digo, no hay manera de comprobar otra cosa. Lo que pasa es que acá, acá sucedió otra cosa. Acá hay una refriega, y yo sostengo que por eso creo que hay algún agujero legal que va a haber que ir pensando. Hay una refriega, la cosa va a un nivel de adrenalina descomunal. Luego hay una persecución, hay adelante, hay previo una embestida, y luego está la balacera contra el delincuente. Si no, no hay otra explicación para que las balas entren por la espalda, porque yo ayer le decía a uno de los directivos del sindicato policial, le digo, tú técnicamente tenés que convenir conmigo que por más que discrepes con la tipificación del encuadre del fiscal, no hay manera de leer desde otro lugar, para un fiscal y para un juez, cuando la bala entra por detrás. O sea, yo podré ser el mejor abogado del sistema policial del mundo, pero si tengo un hecho objetivo y constatable, donde la bala entra por detrás de una persona, por más maleante, infractor, todas las tipificaciones que tú le quieras imputar, no tengo manera, por más sensatez y racionalidad jurídica que pretendas aplicar, de desenfocar esa mirada. Está la escuela Langón, que sostiene, yo diría que con una mirada muy pertinaz, que estas situaciones en términos liberales se podría hasta abarcar la legítima defensa. La verdad es que los hechos jueces y fiscales no son tan generosos, no son tan generosos, y en Uruguay esto no se aplica. Así que la pregunta de Gerardo, con ese planteo sutil, es correcta. Si hubiera, digamos, en la primera embestida, hecho la refriga inicial, seguramente no tendríamos ningún tipo de tipificación de la policía. En todo caso, sería otro al encuadre. Doctor, doctor Abdala, ¿le puedo decir turco en público? Sí, señor, usted puede decir lo que quiera. Gracias, turco. Le pido decir lo que quiera. No, acá estamos hablando de, es un punto de vista, de dos hechos. Por un lado, la legítima defensa, es decir, el derecho del policía, o de cualquiera de nosotros a repeler una agresión que comprometa nuestra vida o nuestra integridad física, ¿sí? Sí, señor. Por otro lado, está el hecho que tú me dirás cómo está legislado, pero por lo visto no contempla una fuga, como en otros países sí, ¿verdad? Los policías estaban persiguiendo a delincuentes, a que habían pescado infraganti delito, los delincuentes se resistieron a la detención, le tiraron el auto arriba, y los policías salieron a perseguirlos a los tiros. ¿Eso no está permitido ni siquiera ante personas que están, obviamente, notoriamente, no solo delinquieron, sino que desafiaron la autoridad policial y aún comprometieron la vida de los policías? No, mira, voy por la segunda y después me afinás la primera. En la segunda, por ejemplo, te cuento un caso que tuve en Maldonado, que todavía tengo. Tengo cuatro, cinco, si no seis policías. Tres son míos y tres participaron del mismo episodio. Es una cosa muy paradójica. Es justamente una persecución a un conocido maleante de Maldonado. Son dos o tres patrullas que van correteándolo. Las primeras van en la balacera, van contestando. La segunda patrulla ingresa tardíamente. Cuando ingresa tardíamente, bueno, también empieza, la verdad, empieza a balear y te confieso, digo, el encuadre jurídico de la fiscal y del juez me dijeron, no, no, perdón, esta segunda patrulla no puede balear, no puede tirar porque no forma parte del conflicto inicial. Yo, este episodio ya llevo unos cuantos meses, quedé atónico, digo, pero perdón, digo, ¿cuándo es que se corta la secuencia, el Little Criminis, en qué momento es que hay que ingresar a la escena para poder estar en la contestación, para poder repeler la agresión? Bueno, tendría que haber estado a vinicio desde el... Te confieso, la escuela americana tampoco es el ideal. La escuela americana donde el policía puede tirar y no necesita... Le puede dar la voz de alto. Claro, da la voz de alto y dispara, tampoco es el ideal porque para eso se requeriría algo que en Uruguay todavía no tenemos y estamos muy lejos, es una formación policial, una educación, algo que estamos muy, 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 muy lejos para eso. Entonces, si realmente tuviéramos policía muy formada, muy educada, con una gran construcción cívica, este reclamo no es para la policía, probablemente sea para la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, ahí capaz que de repente podríamos dar un salto hacia ese territorio, que es un territorio delicado. Doctor Abdala, por último, estas personas, estos policías que fueron procesados entonces, ¿tienen la potestad de seguir siendo policías? Vamos a ver cómo termina, porque las sanciones pueden ir del demérito al cese. Acá se aplicaron sanciones, sanciones graves, entonces probablemente el Ministerio del Interior aplique la medida más extrema que sea la desvinculación. Probablemente eso es lo que haga el Ministerio del Interior. Por la nueva ley, ese es el camino que tendría que recorrer. En algunos casos hay cierta discrecionalidad, con algunas figuras penales. En algunos casos hay cierta discrecionalidad. Vamos a ver qué es lo que hace el Ministerio del Interior. Le agradecemos mucho y destacamos las declaraciones del señor Adolfo Lucas, representante de la filial Maldonado del Sindicato de Funcionarios Policiales, que declaró a colegas de FMGente que se va a hacer algún tipo de movida en las seccionales porque esta gente va a quedar sin sueldo y todos juntos vamos a tratar de dar una mano. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a los dos. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Bien, pasamos a otro tema. Recién Gerardo mencionaba, solo a modo de aclaración, el otro caso que se sucedió en la mañana de hoy tiene que ver con una rapiña en el barrio de Colón. Tres policías del programa de alta dedicación operativa, el PADO, ¿lo recuerdan? Es ese nuevo programa que está llevando adelante el Ministerio del Interior. En muchos barrios se ven las camionetas, por lo menos allá por casa, las camionetas grandes que dicen PADO, programa de alta dedicación operativa. Se encontraban entonces tres policías de ese programa en el interior de un autoservice que se llama Lo de Hugo, que queda en Lecoc y Albenis, cuando a las 21 y 30 horas, tres rapiñeros armados con escopetas irrumpieron en el comercio con intenciones de rapiñar. Uno de los efectivos que estaba calentando agua para el mate salió de un baño y se dio de frente con los tres asaltantes armados. Le dio la voz de alto, pero uno de los delincuentes que portaba una escopeta en una mano se movió con intenciones dudosas y el policía disparó. Estoy leyendo la crónica de subrayado textualmente. El rapiñero cayó herido y sus cómplices huyeron hacia una camioneta Volkswagen en la que se dieron a la fuga. A pesar de los disparos que continuó realizando, el efectivo fuera del local. El ladrón herido tiene 18 años, trasladado del hospital militar en estado delicado, recibió tres balazos, uno a nivel de cuello, otro en tórax y otro en abdomen. Permanece internado con custodia policial. Más tarde, en Cornelio Guerra y Luis Lasagna, la policía ubicó la camioneta en la que habían huido, prendida fuego, había sido robada días atrás en la zona del Parque Valle. De igual forma, policía científica intentó recoger evidencias en tanto en el vehículo como en el comercio, que si bien cuenta con cámaras de seguridad, ninguna captó lo sucedido. En el interior del comercio se incautó una escopeta que viene siendo periciada mientras la justicia indaga a esta hora a los tres policías actuantes y a testigos de lo ocurrido. Muy bien. ¿Una cámara lo captó? ¿Tenían una cámara y no lo captó? No, Iván, es raro porque... No, porque a veces... ...en qué parte del local estaba. Claro, sí. A veces eso nos está poniendo contra las cuerdas, ¿no? Porque la gente siente que contrata una cámara y que con eso se siente de alguna manera, este, bueno, protegido, pero evidentemente hubo alguien allí que colocó una cámara, le brindó un servicio, pero el servicio estaba incompleto. Puede ser, si sabés que también hay cámaras falsas que vos podés poner de manera disuasiva en la puerta de tu casa, obviamente salen muchísimo más baratas y no tienen instalación. Es una similcámara, de repente dicen, no, ojo, no entres acá que ahí hay una cámara. No sé, no estoy... Sé que existen esos dispositivos, no sé si era el caso, ¿no? Bien. De todas maneras, nuevamente hay un hecho de sangre que involucra a policías que estaban allí pasando por el lugar y que tuvieron que repeler a un conjunto de delincuentes. Dos, por lo menos, vínculos tenemos con ustedes que terminantemente impiden o quieren prohibir que se vacune a sus hijas con el virus del HPV. Vale decir que se está estudiando si en un año o dos no se vacuna también a los varones. Vamos a estar hablando de ese tema con Liliana Brasincas en un ratito. No tenemos corte nada ahora, María. Que yo sepa, no, Sotelo, hay que meter y meter. Seguimos, a meter pata no. Hay que meter y meter. También tengo un comentario, el de Graciela Martínez Vázquez, que dice, y además pone una mafalda para identificarte, identificarse, aguante, Bob Dylan, un genio. Estamos contigo, Graciela. Súper contigo. Vamos a la pausa. Raid, rápida acción para mamás exigentes. S.C. Johnson.